¡Hey! Aquí Chumain con otro videito de FNAF En el video anterior peleamos contra Roxy y decidimos quedarnos en el Pizzaplex ¡Adiós a la furrita! ¡Adiós a la furrita! Ahora solo nos queda ir a por chica y destruirla ¡A la mierda Gregory! ¡Te la acabas de jugar! Si el video te gusta, suscríbete Y recuerda que todo esto sale de mis directos ¡Pam, pam, pam! Hora de cenar pollo electrónico ¡Shish! ¡Wopa! ¿Qué pasa gente? Soy Lolito y en el video de hoy Cocinaremos un pollo a las brasas Ok, sí, tenemos elevador para bajar ¡Piumba! ¡Dale, para abajo! Los muelles de nuevo Ok, Bonnie Bowl Necesito conseguir aquí una cosa de Monty Vamos a Fazbear, disparos y diversión ¡Hoy se come familia! Ok, Fazbear Blast Hola, hola No me digas Bro, tengo un IQ mayor al promedio No me digas ¿Me quitaron mi pase? Yo tenía un pase Freddy me dio el pase, ¿no? Ah, o sea, no puedo elegir cualquiera de las dos Ah, bueno, eso sí Eso sí lo entiendo Entonces No tenemos el pase este What the fuck Varios ¿Y este pase fiesta que tengo en mis manos? ¿Y este pase fiesta que acabo de agarrar? O sea ¿Hola? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bug! Nice, 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 nice Aquí es de que Oh, ¿quieres irte? No, me quedo ¡Ah, mira! Sí te lo da Te quedas, me alegro Toma, encontré este pase fiesta ¡Ah, gracias Freddy! Ahora sí Ya no estamos en el punto muerto ¡Qué humilde el Freddy, eh! ¡Qué humilde! ¿Sólo te da el pase? Hasta que le dices que te quieres quedar Ahora con esto ya puedo ir al bowling, ¿no? ¡Hola! Ahora sí tengo mi pase Tardé mucho Dos días Pero ya conseguí un pase fiesta Para venir aquí ¡Me corro! Vámonos para abajo ¡Uh, arma! Dame arma Piumba, piumba Arma Recoger Phaser blast Eh, pulsa Para atacar a los robots en los ojos Y aturdirlos Uy Uy, ¿a jugar así? Laser tag Hola, no quiero que me meta ningún screamer Porfa Uy, un laser tag Hasta con elevadores ¿Qué es esto? Terror y diversión Ok Toma, hijo de puta Nice shot Soy buenísimo, papus ¿Dónde hay más a los que les dispare? Tráiganmelos de uno a uno ¡Oh, la mierda, chica! ¡Ah, esta chica aquí! ¡Oh, la mierda, chica! ¡Chica! ¡Mete de ahí! Tienes que aguantar en las tres banderas Aquí, 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 aquí Aquí, usar Ok, listo, listo Primera bandera ¡Ah, aquí está otra bandera! ¡Ay, no! ¡Coma! Está bien padre dispararle La dejas re ciega Toma, hija de puta ¡Uh, por ahí! Por aquí se sube Ok, tenemos la segunda ¡No! ¿Qué mierda es esto aquí? ¡Ah! Son 20 segundos, chica ¡Chica, quédate quieta! Tengo la cámara Ya no tengo balas Tengo la cámara ¿Cómo que? ¡Perdí la bandera! ¡Perdí! ¡No! ¡Perdí la bandera! Ok, de regreso a hacer la jugación Ya sé dónde están las banderas Y esto va a ser mucho más rápido Voy a agarrar primero este Y luego vamos a las de las esquinas Ahí está Nada más con que no venga ella Estamos piola Ok, estamos bien, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1 Bandera, bandera, bandera Una de tres Aquí hay otra Uy, pero no No, no tengo los disparos Muévete como imbécil Que no te disparen Aquí escondido Toma 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 Como rata Sí me siento bien rata Sí me bajaron mucha vida, ¿eh? Vamos a la última ¡Shish! Tenemos las tres Vamos a campear Como si esto fuera cut Toma Headshot Toma Vengan Vengan a por mí Pero con la cara destapada Toma Toma 15 segundos Ok, listo Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Recoge tu premio en el mostrador Ascensor de ganadores ¿Qué ascensor? Ah, listo Me van a regalar la pistola ¿Acaso? Uh, oye Oye, oye Esta sala por ganar Soy yo Está muy piola Oh, listo De regreso Esta es la oficina de seguridad No Estos son los baños Nice Al final del juego Terminas con cárcel de próstata Ahí te mueres Ah, aquí al lado, ¿no? Sí, mira, oficina Sí, nice, 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 nice No 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 ¿Cómo que saben que estoy aquí? No me puedo morir No No, 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 no No, Freddy Soy muy malo sobreviviendo Ya cagué, gente Ya cagué, banda Ya cagué, banda No puedo no morir Boleto de bolos Nice ¿Qué significa saben que estoy aquí? No, no lo saben ¡Sí lo saben, la puta madre! Ay, es chica Ay, ay, ay Qué bueno, chica Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Que tú eres muy lenta Ahora tengo que ir a los bolos Nice Bowling Quiero pasar Ok, los bolos Hola, hola Esto está muy grande, eh Hola, hola Por la cocina Aquí Oh, oh Esto es lo que necesito Tiren, tiren, tiren Mira, esto es lo que necesitamos Ya con esto podemos matar a chica Yo ya me voy Yo, muy bonito Los bolos Pero procedo a retirarme Ah, ahí están los endos Ay, la puta madre Ya salieron Ay, no Ya hay más endos aquí Hijo de puta Hijo de puta Córrele Córrele, nos vamos Dile no al amor de endos Ok, ya matar a chica Ahora sí Corre como si se acabaran Los boletos para Spiderman Ahí está Tenemos todo Para matarla Pongo esto aquí Ahora lo activo Oh, listo Oh, va a venir Va a venir Va a venir No La vamos a aplastar No Su fetiche de comida No Aplastadita No Chica Uy, uy No te vio No te vio Tranquilo Tranquilo Gregory No funcionó Ah, la mierda Gregory Te la acabas de jugar Listo Aplastada Ah, sigue Sigue viva Uy Hola ¿Dónde estoy? Dame tus cosas Chica Dame tus cosas Tengo El pico Enciende los generadores No Se va a mover Se va a mover chica ¿No? Ayuda Esto no me gusta Vamos, sin miedo Sin miedo Gente, sin miedo ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Uy, no Ay, qué miedo Yo me voy No, no No quiero estar aquí Oh, el generador Chica Chica Toma, hija de puta Déjame correr en paz ¿Alguien vio los otros generadores? Adiós 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 Ah, mira Ok Sí, debo de seguir avanzando Neta, pistola en mano Por favor Bazooka en la nuca Somos sanguinarios Somos de matar Cada vez se va a poner más feo ¿No? Sí 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 Está muy oscuro Generador Me da miedo caminar por aquí Listo, salí Salimos 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 Ah, la mierda Ah Uno más Ay, babosa Me asustas La mierda Ah, la mierda Esta chica allá atrás Ahí está Estuneada Mami Generador Entra al silo de staff bots Es esto Yo, yo solo estoy avanzando Corre perra Corre perra Corre Ya Creo que es por aquí Obvio que es por aquí Obvio Oh, la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya salí Ok, a mejorar a Freddy Nice, 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 nice Última mejora, gente Tendré